Bienvenidos a un nuevo y apasionante programa con el mundo del motor en Canarias. Arrancamos cronómetro cero muy emocionados tras la celebración de la octava fiesta del motor de los Realejos en la isla de Tenerife. ¿Están preparados? Les presentamos nuestro rutómetro. Miguel Cabral con su potente Mitsubishi Lancer Evo Diez ganó la vigésimo octava edición de la subida del Juncalillo, celebrada el pasado sábado en Gran Canaria. En el apartado de regularidades, por los primeros clasificados fueron Pedro Manuel Hernández y Adai Luján con el Peugeot 205 Rally. En regularidad, Gregorio Fontanilla y José María Emperador se hicieron con la victoria con el Suzuki Swift GTI. Juan Jesús Tacoronte y Mariola Saez con el Mitsubishi Lancer Evo 9 ganaron el primer slalom Arico 2024, celebrado el domingo en Tenerife en el circuito de la Semensa. Fue la primera prueba de velocidad en tierra de la temporada 2024. Antonio Geray Pérez fue el vencedor en Carcross y Jonay Salazar el primer clasificado en el apartado de Quad. La Federación Insular de Automovilismo de La Palma puso en marcha el motor en la isla Bonita con la celebración del Secdown 2024. Se desarrolló en Fuencaliente con la presencia de muchos coches nuevos para esta temporada. Motor Siete Islas, concesionario de la marca SEAT para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no para de dar buenas noticias para los amantes de la marca española. Te lo contamos en breve. Manolo Mesa recibió el cariño de los niños y no tan niños en su estando ubicado en la fiesta del motor de los Realejos y Cronómetro Cero. Raico Tejera presentó los nuevos colores de su BMW M3 para este 2024 en la fiesta del motor de los Realejos gracias a la estación Repsol Palo Blanco. En nombre de todo nuestro equipo de Cronómetro Cero queremos darles un millón de gracias a todos por la acogida y por el cariño recibido una vez más en la octava fiesta del motor de los Realejos en Tenerife, donde celebramos nuestros 30 años en televisión. Gracias por hacer que todo fuese un rotundo éxito. Hoy veremos un resumen especial de la gala de entrega de trofeos a los campeones de la temporada 2023 de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife, celebrada en Guía de Isora. Un año más, la escudería Arico, competición con el apoyo del Ayuntamiento de Arico, realizó un bonito reconocimiento a todos sus pilotos. Este próximo fin de semana arranca el Campeonato de Montaña de Tenerife con la celebración de la décima subida al Boquerón. La prueba fue presentada el pasado miércoles en la Casa de Carta de Valle Guerra en La Laguna. En la noche de hoy también habrá hueco para el Retro Cero. Tenemos 30 años de imágenes que dan para mucho, como la gran paella que están viendo en el Bar Las Ranas, otra tradición más de kilómetro y cronómetro cero. Este será nuestro intenso rutómetro a recorrer por las próximas dos horas. ¿Nos acompañan? Póngase cómodos y abróchense bien el cinturón. Participen con su WhatsApp al 647-130-110. Contamos con todos ustedes. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!